Hola amiguitos, prensitas, soy Valen y hoy estamos con la doctora María José Toruella. Hola, muy bienvenidos a todos. Gracias por estar acá y por la oportunidad de venir a conocer otra vez mi clínica. Ella nos va a ayudar a aclarar mitos o verdades sobre el dengue. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Valen. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bien. Qué leía tenerte aquí ahora. Sí, yo también. Vamos a hablar sobre el dengue, ¿verdad? ¿Qué tal si comenzamos? Yo le voy a hacer unas preguntas a usted sobre el dengue y usted me va a decir si es realidad o mito. Ok, empecemos. Ok. La primera es, ¿me puede dar dengue más de una vez? Sí, puede dar dengue más de una vez porque existen cuatro tipos del dengue. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces nos podemos enfermar cuatro veces de dengue. Ah, ok. Y si una persona está infectada de dengue y un mosquito la pica a ella o a él y luego me pica a mí, ¿me puede dar dengue? Sí, vale, porque esa es la única forma de transmisión, bueno, en su mayoría de casos. La forma de transmisión del dengue es a través de la picada de zancudos que han picado a alguien enfermo. El dengue se transmite de persona a persona, ¿esto es realidad o mito? Esto es un mito hasta cierto punto porque, como te explicaba hace un ratito, la transmisión del dengue se da por picada de zancudos. Sin embargo, existen estudios que mencionan que una mamita cuando está embarazada y se enferma de dengue podría transmitirle el virus al bebé que está en su pancita. Y esto depende del momento, de la etapa del embarazo en la que se encuentre. Pero sería la única ocasión en la que un humano puede transmitirlo directamente a otro humano porque de lo contrario es solo por la picada de zancudos. Ah, ok. Muchas gracias. ¿El mosquito del dengue solo pica de día? ¿Esto es realidad o mito? Esto es realidad. El zancudo que transmite el dengue prefiere picar temprano en la mañana o antes de oscurecer por la tarde. Esos son los picos donde más se transmite. Y otra cosa importante o curiosa que hay que mencionar es que el que pica es la hembra, no el macho. ¿Por qué la hembra necesita la sangre para poder calentar los huevitos y poder reproducirse? ¿Sol me puede darte en que en lugares que hace mucho calor? Sí, porque en los lugares donde hay mucho calor es donde se reproduce el zancudo, que es el Aedes aegypti, que transmite la enfermedad. En los lugares donde hace frío no se repica, no se reproduce el zancudo. Entonces por eso necesita el calor. Ah, eso es muy interesante. Sí, eso así es. ¿Y todos los mosquitos transmiten el dengue? Lo transmiten los mosquitos de la familia de Aedes, principalmente el Aedes, pero hay otro mosquito que se llama Albopictus, que también puede transmitir la enfermedad. Pero los dos son de los mismos, Aedes. Ah, ok, no lo sabía. ¿El dengue afecta más a los niños si esto es realidad o mito? Esto es realidad. Los niños, esto se refiere a los extremos de las edades, es decir, a los niños muy pequeños y a los adultos mayores. Podría causarle mayor enfermedad y complicación al dengue. ¿El dengue se cura con antibióticos? Para nada. El dengue es una infección viral y no hay ningún tratamiento específico. Nosotros los médicos lo que dejamos es tratamiento para tratar de aliviar los síntomas mientras el pacientito está enfermo. Es decir, aliviar la fiebre, aliviar el dolor de cuerpo, da un poquito de picación en ocasiones porque puede salir rash, puede dar pum, entonces vamos a dar tratamientos específicos para cada uno de los síntomas. Y la última pregunta, ¿el dengue se transmite en lugares donde solo hay pobreza? No, no, eso es un mito. Se puede transmitir en cualquier lugar porque el zancudo se reproduce en cualquier estanque de agua. Y si está limpia es mejor, esto son pilas, macetas, llantas. Entonces en cualquier lugar donde exista acumulación de agua puede replicarse el zancudo y reproducirse. Entonces puede ser en cualquier lugar. La aspirina puede ayudar a los niños que están con dengue a quitarles la fiebre o algo así. Eso es un mito porque no debemos ocupar estos medicamentos en un paciente con sospecha de dengue o con un dengue confirmado porque nos puede aumentar el riesgo de complicaciones porque en el dengue pueden haber sangrado. Entonces la aspirina interfiere en la coagulación y eso puede provocar más sangrado en los niños. Entonces por eso es bien importante no automedicarlo, sino que es dar solo el medicamento que le dice el médico al revisarlo. ¿Sólo el dengue hemorráfico puede presentar complicaciones? El dengue ahora lo dividimos en dos grupos. Un dengue que puede ser con o sin signos de alarma y el dengue grave. El dengue grave es el que tiene las complicaciones y es ahí donde podemos ver el sangrado. Por eso se le conocía anteriormente como dengue hemorrágico, pero la complicación no es solo el sangrado. Por eso ahora le llamamos dengue grave, porque puede haber pérdida de líquido de otra forma que no sea solo a través de la pérdida de sangre. Bueno amiguitos, Felicita, esto es todo por hoy. Me alegró mucho estar con la doctora María José Torruella y pues hemos aprendido mucho y dejo que se desviga ella. Bueno, muchas gracias Vale por venir a visitarme. Muchas gracias a los amigos de Felicita por poner atención en este tema tan importante. Las puertas de mi clínica siempre están abiertas y siempre serán bienvenidos. Adiós amiguitos Felicita. Adiós.